los detalles que todos queremos conocer. Lourdes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Laura Holguín te saluda para Dial Radio TV en San Rafael, Alvear y Malarue. Hola, Laura, ¿cómo andás? Saludos a San Rafael, un placer poder conectarnos nuevamente con esa bella ciudad. Gracias por atender a nuestro llamado y interiorizarnos de todo lo que se va a tratar en este taller vivencial. Te escuchamos. Sí, sí, sí. Es un taller que hace ya siete años que hacemos acá en Mendoza y en San Rafael es creo que la tercera vez que lo llevamos. Se llama Mandala de mis tesoros, que en realidad es utilizar la herramienta de lo que es el mandala. No sé si sabes lo que es un mandala. Sí, pero lo explicamos lo mismo para la gente que nos está viendo y nos está escuchando, por favor. Dale. Mira, el mandala es una herramienta oriental que en sáncrito significa círculo, que es el todo, diríamos, y se usa de distintas formas. Lo puedes usar para colorear. Por ahí has visto en los kioscos revistas de mandalas que solamente es para pintar, que sirve eso de meditación. Y la forma de cómo vas a colorear también explica un poco la emoción que en ese momento estás viviendo y quieres alquivizar. Eso lo usó mucho Carl Jung, que es un psicólogo representante muy bueno trabajando trabajando toda la simbología. Una de las herramientas que usó es el mandala. En este caso, nosotros lo vamos a usar pero para construir todos los deseos, todo lo que queremos y anhelamos lograr y alcanzar en este año 2020. Perfecto. Por eso se hace a principio de año. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Se entiende. ¿Cuándo es este taller vivencial? Este taller vivencial es el sábado 29 de febrero, que arranca a las 10 de la mañana y termina aproximadamente a las 18 horas, 19 horas, con un receso en el medio. También tiene agregado, relacionamos este taller, diríamos que es para poner los deseos, a partir de un perfil personal de cada persona que lo abordamos desde el horóscopo chino. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a tu fecha de nacimiento y hora de nacimiento se hace un perfil sobre el animal de tu horóscopo chino, relacionándolo también con tu signo zodiacal y eso también lo relacionamos con la energía del animal del año 2020, o sea, del año que estamos transcurriendo. Perfecto. En este caso es la rata Metal Yang. ¿Qué significa esto? Que es la primera animal que comienza un nuevo ciclo de rotación de los 12 animales del horóscopo chino y que da también la casualidad de que estos 12 animales ya pasaron los 5 movimientos de la naturaleza energética, que es madera, agua, fuego, tierra, agua y metal. Y cuando pasan los 12 animales por estos 5 movimientos energéticos, hace 60 años. Bueno, este ciclo terminó en el 2019 y comienza ahora en el 2020. ¿Para qué explico todo esto? Para entender que energéticamente comenzamos un ciclo de 60 años en el cual energéticamente el universo está puesto en todo lo que es inicio, emprendimiento, viaje, si querés hacer una mudanza, todo lo que es inicio. Eso lo relacionamos ¿para qué? Para que todos nuestros deseos estén en concordancia o se relacionan con esta energía que está puesta a nivel universo. Perfecto. Desde la energía de nuestro animal que hemos nacido. Entonces eso también te ayuda a ordenarte. Bien. ¿Recordás en qué espacio físico se va a realizar este taller vivencial? Discúlpame, ahí no te escuché. El espacio físico donde lo van a realizar. Ah, sí. Bien, bien. Es en el colegio Hermanos Maristas. Perfecto. De ahí del centro. Bien, sí. Ubicado en calle Avellaneda 351 de San Rafael. Tal cual. Ahí es. A las 10 de la mañana, ¿verdad? A las 10 de la mañana comienza el taller vivencial. Bien. ¿Se extiende hasta qué hora? Sí. Necesitan inscribirse antes para poder armar el perfil de la persona que va a tomar el taller. Ah, perfecto. ¿Y cómo hacen la inscripción previa? Se tienen que inscribir a nombre de Paula González. Perfecto. Que creo que si no te lo doy ahora, lo busco. Lo que pasa es que estoy hablando por el celular. Y ella es la que organiza en San Rafael. Ahí te digo el teléfono. Esperame un minuto. Sí. Lo tengo aquí. No te hagas problema, Lourdes. No sé si estás escuchándome. Lo tenemos al número de teléfono aquí. Si vos no lo encontrás rápidamente. Ah, sí, sí. Yo ya lo tengo aquí. Ese mismo. Bien. Paula González al 261-6831-644. Perfecto. A este número tienen que inscribirse previo quienes quieran participar de este taller vivencial. Te consulto. Tal cual. Por los datos que vos nos brindabas, esta es la tercera vez que se va a realizar en San Rafael. ¿Cómo ha sido la respuesta en las... Los resultados han sido asombrosos. Por eso, nuevamente, nos han pedido que vayamos. Mirá qué bueno. Sinceramente, acá en Mendoza, bueno, nosotros lo hicimos el 25 de enero de este año y fueron también un montón de personas. 30 personas lo toman y tuvimos que cerrar por el cupo del espacio. Y los resultados... Y hay una base de personas que todos los años lo toman por los resultados que trae el poder construir tu mandala de tu tesoro, de tus deseos. Qué bueno. Lourdes, vos sos una de las personas que dicta este taller. Sí. Bien. Sí, sí. ¿Vos quién más? Junto con Ricardo Comiso, que es profesor de Chikung. Bien. Y también es facilitador. Y, bueno, las partes... Todo es vivencial. Muy bien. Hay dinámicas que las dirige Ricardo y dinámicas que las dirijo yo. Perfecto. Y, a su vez, todo lo que es el perfil personal de cada persona, eso lo voy coordinando yo. Perfecto. ¿Tiene un valor practicar este taller, formar parte del mismo? Sí. Eso lo maneja bien Paula porque es la que nos lleva a San Rafael. Ah, bien. Perfecto. El costo siempre, como siempre digo, es una inversión para cada persona y tratamos de hacerlo totalmente accesible para que lo puedan tomar la mayor cantidad de personas. Igualmente, en San Rafael creo que se ha hecho un precio especial a diferencia de lo que se dictó acá en Mendoza. Muy bien. Gracias por la aclaración. Ya nos vamos a poner en contacto con Paula González para que nos brinde esos detalles también. Y otra pregunta más que quiero hacerte. Sí. Me indicabas que comienza a las 10 de la mañana este taller vivencial y se extiende aproximadamente hasta qué hora. Más o menos de 10, cálculala hasta las 12 y media, una del mediodía. Ahí se van a almorzar, que en realidad este taller lo pueden hacer ahí mismo o cercano al lugar. Bien. No sé bien cómo es la disposición del lugar, pero yo supongo que al ser el centro pueden comer cerca o volver a su casa. Y después volvemos a arrancar aproximadamente a las 4 de la tarde hasta las 18, 30, 19 horas. En este taller, por ahí, que queden con Paula, pero en general tratamos de que se queden en el lugar. Muy bien. Perfecto. Gracias por la aclaración. ¿Algo más que quieras agregar, Lourdes? Lo que yo siempre digo es que para mí es una bendición poder salir de acá de Mendoza e ir a lugares tan preciados y bonitos como es San Rafael. Que estos encuentros son hermosos porque nos encontramos siempre desde la humanidad. Y eso a mí me ennoblece y me honra muchísimo. Así que, bueno, ojalá que puedan ir la mayor cantidad de personas que nos podamos encontrar y ordenarnos para que este año sea beneficioso y lo mejor para cada uno. Seguramente que así va a ser. Te agradezco muchísimo por este contacto, por toda la info que compartiste con nosotros. Y toda la suerte para el próximo 29 de febrero en el Zoom del Colegio Maristas, calle Avellaneda 351. Dejamos la invitación hecha, abierta, para todos aquellos que quieran participar. Muchísimas gracias, Laura, por tu atención, por brindarnos este espacio. Y desde ya también te esperamos, estás invitada. Y, bueno, para todo lo que ustedes necesiten, estamos a tu disposición. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias.